Hola corazones, recuerden que estamos tejiendo este lindo cabellito de mar. En el video pasado ya tejimos lo que sería el equivalente a cuerpo-cabeza y solamente dejamos pendiente un hacer la parte de la espiral, que esa vamos a hacerlo en el tercer video. En este vamos a tejer todas las decoraciones que son sus dos aletas, las orejitas, la trompita y su decoración de la espalda. Vamos a iniciar por las aletas. Por cierto, estoy utilizando hoy las asinfonía, recuerden que lo que estoy tejiendo con ustedes es color lila, este es color orquídea, esto fue azul marino y el que vamos a tejer, el color de las aletas, es este que es el color púrpura. Recuerden que no me patrocinan. Y estoy utilizando el gancho del 2.5, vamos a utilizar marcadores, aguja estambrera, tijeras. Y en esta ocasión ya no utilizamos relleno porque ya el relleno de la pieza ya está completamente rellenada. Y esta parte va sin relleno. Entonces vamos a comenzar. Las aletas, por lógica, son dos piezas, una a cada costado del cuerpo, y deben de quedar de esta forma. Su inicio es un anillo mágico, y espero que lo logren ver, aquí está el anillo. En lugar de cerrarlo, lo que hacemos es tejer de un lado a otro. Terminamos el anillo, damos la vuelta y vamos a comenzar a tejer de un lado a otro. Entonces vamos a iniciarlo. Tejemos un anillo mágico, pero de 5 puntos. Vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos. Una vez que ya tenemos el anillo, normalmente lo que hacemos es cerrarlo, y sí lo vamos a cerrar. Y aquí lo que haremos sería cerrarlo para comenzar a tejer en espiral, aquí no. Vamos a tomar, vamos a dar un giro, vamos a tejer otra cadenita para que nos queden dos, y vamos a comenzar a tejer en punto alto. Este es un punto alto. Y este, tomamos la hebra, metemos en nuestro punto, nos deben quedar 3 hebras en nuestro gancho. Tenemos 1 y 2, y ese es el punto alto. Entonces vamos a tejer dos vueltas de punto alto. Al momento que ya llegue al final, voy a volver a girar el tejido, y voy a tejer la otra vuelta. Ok, ya llegué al final, giro mi tejido, tejo otra cadenita, porque ahí tengo una, así ya tengo dos, y continúo con la segunda vuelta, que igual van a ser 5 puntos altos en esta tercera vuelta de nuestra aleta. Entonces van a ser dos vueltas de puntos altos, e iniciamos primero con un anillo mágico, y continuamos con dos vueltas de 5 puntos, pero 5 puntos altos. Una vez que ya hemos terminado esa segunda vuelta, simplemente cortamos nuestra hebra, nuestra hebra que va a quedar un poco larga, porque es con esta que vamos a unir nuestra pieza. Ahora aquí un pequeño detalle para poderlo dejar ya listo para coserlo al cuerpo. Vamos a pasar entre el punto hasta llegar al inicio donde sería el anillo mágico. ¿Por qué? Porque no vamos a coserlo de esta parte, esta parte queda volando en el cuerpo, solamente vamos a coser esta parte al cuerpo, porque vamos a dejarlo así. Entonces esta parte la debemos dejar libre, igual que hicimos del otro lado. Entonces vamos a dejarlo así ya listo y preparado para poderla coser al cuerpo. Y ya una vez hecho eso, lo reservamos. Lo que procede es que vamos a tejer lo que sería la orejita. La orejita es algo muy similar a la aleta, pero en chiquito. Ahora, vamos a iniciar igualmente con un anillo mágico, pero en este caso es un anillo mágico de 3 puntos. Sí, está bien chiquita. Tejemos Ahí va. 1 y 3 Una vez que ya tenemos los 3 puntos, simplemente cerramos y hacemos lo mismo. Volteamos y esta vez vamos a tejer 2 cadenas Ay Dios, que se está tan chiquito, que cuesta trabajo. Ahí están nuestras 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos. Tejemos nuevamente 2 cadenas, ahí está, 1 y 2. Y nos damos de nuevo al centro con el primer, a este último punto. Y esto último de las 2 cadenas solamente es para redondearlo porque queremos que quede un poquito diferente. Entonces aquí ha quedado 2 cadenas, 3 puntos altos y en el último volvemos a hacer 2 cadenas que enlazamos al último punto y cortamos nuestra hebra igual un poquito larga porque igual con esa vamos a coserla a la cabeza porque esto sí queda en la cabeza. Y aquí ya como ya me regrese con las 2 cadenas ya no tengo que ajustar nada a diferencia de con la aleta. La aleta yo lo que quiero es que me quede abierta como en una V y esto lo que quiero es que me quede más redondeada por eso tejí las 2 últimas cadenas para que quede redondeada. Ya la reservo, ya está lista y ya están nuestras 2 orejitas que reservamos. Ahora vamos a tejer esta parte. Esta parte es muy sencilla y es muy similar a la que hemos tejido en otros proyectos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tejer lo que sería la decoración como ya dijimos. Es muy similar a la que hemos tejido en este nuestro dinosaurio gordito. De hecho, hacemos el mismo procedimiento nada más que aquí lo que hicimos un poco atrás en este lo vamos a iniciar un poquito adelante del anillo. Muy similar a como hicimos esto. Entonces vamos a iniciar. Primero nos tenemos que fijar aquí sí dónde está el frente. Aquí el frente es donde está el espiral y nos vamos a ir al frente. Exactamente. Nos lo podemos ir marcando con un alfiler. Aquí. Aquí lo vamos a tejer en frente del anillo mágico. O sea, es un punto adelante del anillo y ahí es donde vamos a iniciar. Entre el gancho y vamos a ensartar nuestra hebra. Eso sí, dejen la hebra inicial un poquito larga. Eso les va a ayudar después a ocultarla. Si está corta, se les va a dificultar ocultarla. La dejamos aparte y vamos a comenzar a tejer. Vamos a tejer una especie de costillita. Si en el anillo mágico les cuesta trabajo no hay problema, pueden abrazarlo y este punto quedaría un poco largo. No es que eso sí, agarren completamente la hebra. Y a partir de aquí una sugerencia. Pueden utilizar lo que son alfileres para ir marcando el descenso y que no se vayan yendo ni deformando la línea. para que vayan sabiendo por dónde bajar. Aquí yo ya lo marqué esto además es para que visualmente me ayude. No tienen que ponerlo cada punto seguido simplemente es para saber que van en línea recta. Ahora, ¿hasta dónde lo vamos a poner? Pueden llegar hasta la nuca que sería aquí. Pueden llegar hasta abajo. Aquí ya ven como ya se me movió. Pueden llegar hasta aquí. Pueden llegar hasta la parte de acá abajo o aquí a la cabeza. Yo lo voy a dejar un poquito abajo de la nuca hasta un poco antes de donde voy a colocar las aletas. Aquí no les quiero dar la instrucción de cuántos puntos deben de ser sino son los que ustedes quieran. Aquí yo le dejé de aquí fue el cuello una, dos, tres vueltas abajo una, dos, tres y aquí sería una más ahí para poder llegar hasta aquí. Entonces vamos a hacer un procedimiento que es ir abrazando los puntos y nada más quiero fijarme que esté recta la línea donde estoy marcando mi auxilio con el alfiler. si veo que está chueca simplemente ajusto para que ahorita que ya comience a tejerlo no me vaya yo chueca. Y ahí está ya está la línea recta entonces voy a comenzar a tejer. Tejí los dos primeros puntos que también era importante tejerlos para saber dónde vamos a empezar a marcar. Entonces voy aquí aquí como ya no debe haber ningún problema más allá del anillo mágico voy a comenzar a tejer la base y conforme voy avanzando voy retirando mis alfileres y voy abrazando los puntos cada vuelta voy formando un punto. Aquí el único punto que puede quedar un poco más largo es donde está el anillo porque como lo dejamos apretado muchas veces cuesta trabajo ensartarlo. Entonces nos vamos a seguir hasta donde dejamos las marcas. Una vez que ya tenemos tejido a toda esta costilla hasta la altura que queramos si queremos hasta abajo hasta abajo como dijimos hasta donde ustedes quieran vamos a seguir la siguiente secuencia sin importar el largo. El primer punto va a ser un medio punto siempre va a ser un medio punto el siguiente el siguiente van a ser dos puntos van a ser dos puntos altos en un mismo punto va uno y vamos a seguir una vez tejido estos dos puntos altos tejemos un punto raso y volvemos a tejer dos puntos altos entonces la secuencia es lo que sigue solamente el primer punto es un punto en punto medio ay dios el siguiente vamos a tejer dos puntos altos seguidos de un punto raso y así nos damos y las siguientes y la secuencia a partir de ahí van a ser dos puntos altos un punto raso entonces aquí ya tengo el punto raso y lo continuo con dos puntos altos en un mismo punto entonces es dos puntos altos en un mismo punto seguido de un punto raso y solamente el primer punto es un medio punto y así nos vamos a seguir hasta terminar todo esto y nos va a quedar de esta forma entonces vamos a continuar una vez que ya hemos llegado al final simplemente vamos a cortar nuestra hebra ni corta ni larga lo suficiente para poder ocultarla dentro del tejido jalamos y con ayuda de nuestra aguja estambrera vamos a pasar por el punto y después vamos a ocultar dentro del tejido y el sobrante lo cortamos y ahora en la hebra inicial les había dicho que no la dejaran tan corta ¿por qué? porque si la dejan muy corta hacer esto de ocultarla cuesta mucho trabajo entonces lo suficientemente para que con la aguja lo podamos ocultar y hacemos lo mismo lo ocultamos dentro del cuerpo y cortamos sobrante y lo que queda de la hebra lo quitamos ya está tejido casi todo lo único que nos faltaría sería la trompita y ya la tejí ¿por qué? porque es muy sencilla no olvides de hacer con ustedes lo que sería el último paso ¿qué es? es iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos y vamos a tejer 3 vueltas de 6 puntos aquí no hay aumentos no hay nada solamente son los 6 puntos que tejemos de base en el anillo y vamos a tejer 3 vueltas aquí ya tengo la última voy a cortar la hebra recuerden que como está con esta vamos a coserlo a la cabeza entonces es un poco larga zafamos pero aquí lo que queremos es quitar este saltito porque es una pieza que vamos a coser a la cabeza entonces se debe ver lo suficientemente plana para poderla coser entonces simplemente nos damos al siguiente punto y como si cosiéramos un punto falso y jalamos y así reducimos un poco el salto recuerden que no lo eliminamos simplemente estéticamente ya no se nota tanto y ya está lista la pieza para coserla a la cabeza más bien bueno que sería más bien al rostro entonces ya está lista la pieza para el siguiente video que es terminarla tejimos el cuerpo con su decoración en la parte de atrás las aletas que este tanto y lo ya no se ven las aletas y las orejitas y con eso ahora hemos terminado este segundo video que espero que les haya gustado y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse y nos vemos para la próxima bye bye